un video del senador Gustavo Bolívar sobre lo que debería ser el gobierno de Gustavo Petro con las EPS genera debates sobre el futuro de esas entidades. El senador del pacto histórico Gustavo Bolívar retomó el tema de las EPS que estuvo en la campaña presidencial a manera de queja por la condición de intermediarias de esas entidades. Él cree que ese dinero debería hacer para prestar servicios y por eso planteó que el próximo gobierno las intervenga de fondo. Pues el gobierno de Gustavo Petro sencillamente va a hacer esto, eliminar el intermediario. Al respecto, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, el gremio de la EPS, propone una mesa de trabajo. El gobierno electo ha propuesto un gran acuerdo nacional para discutir las principales reformas que requiere el país. El sector salud será parte de este acuerdo nacional y desde las EPS representadas en la CEMI, estamos listas para ser parte de esa transformación que requieren los ciudadanos para tener un mejor sistema de salud. El próximo reto que enfrentará el nuevo presidente de la república es el deterioro grave de la salud pública que hay en Colombia, el aumento de la mortalidad materna, perinatal e infantil, el aumento de la desnutrición y la mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles, todas mortalidades evitables. En el país hay 40 EPS, el senador Bolívar también cree que podrían modificárseles las normas para no borrarlas de tajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!